que utilizaban incluso las compras de los utensilios, gorras, balas, pertrechos militares y todos esos miles de millones lo encubrían en operaciones íntimas. Ellos quieren decir con esto que lavaban el dinero conforme a lo que denomina el PEDCA. Dice que también el imputado Rafael de Asa, obligado, pues esto por el Ministerio Público, a tomar medidas extremas de confidencialidad para poder garantizar la materialización de esta operación coral conforme a este operativo. La documentación dice que la red de personas, entre ellas Elías José Ramón Santos Jiménez, Vicente Giro Jiménez, Eric Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, eran quienes se encargaban de hacer depósitos de transacciones para la colocación de fondos distraídos del patrimonio del Estado, pero que terminaba de manera directa o indirecta en las manos de los imputados. Explica Adam Bernon y Cáceres Silvestre, que al percatarse de la imposibilidad de continuar adquiriendo bienes, lo que hicieron fue comenzar a encubrirlo a través del sistema de testafegrato. Entonces, dicen ellos, y ya puede venir aquí para venir entonces con mi comentario, que fue aplazado la medida de coerción para este grupo, en este entramado del coral, pues darle forma. Y uno se pregunta, si se enriquecieron ilícitamente dos hermanos de Danilo, que uno sepa, que están presos, se agarran al encargado de la seguridad presidencial de los militares, cuerpo de ayudantes militares del presidente que dirigía este Adam Cáceres. Y eran capaces de hacer una serie de operaciones en las narices del presidente. Cuando este Jane Wally Brewster dice esto al presidente, para que no se me vaya esa partecita, ¿de qué corrupción me está hablando usted? Le dice a la periodista Danilo. Un día de memoria. Hábleme de qué corrupción. Muéstreme un caso en que se haya demostrado en la justicia. ¿De qué corrupción usted me habla? Yo le voy a mandar ese videíto, señor director. Y usted sabe quién era que estaba ahí detrás de él, cuidándolo, cuando él comenzó a decir eso. Adam Cáceres tenía uno de los primeros casos detrás de él. Y si tiene dos hermanos, su guardia presidencial, se está hablando de los hermanos de la ex primera dama, Carmen Montilla, de cuñado, de primo, ¿quién ustedes creen que puede ser la cabeza del pulpo de todos esos tentáculos? El presidente en ese momento, Danilo Medina, no conocía ni sabía del enriquecimiento ilícito. ¿Cómo un ministro, voy a poner un ejemplo, de un coronel, puede tener 80 plantas de gas sin ser investigado? Y puede exhibir apartamentos, villas, por sobre los 300 millones de pesos. En ese momento, con un sueldo de 75 mil pesos. No se investiga la fortuna. Y yo decía ayer, al chiquito que va a solicitar un préstamo, le dicen, traiga un garante, que ese garante sea absorbente, que tenga una casa, que se ponga en garantía inmobiliaria del préstamo y que duplique la cantidad del préstamo que usted va a tomar. Si tiene a sus abuelos vivos, tráigalo, los bisabuelos, los nietos, los tíos, los sobrinos. Y le investigan hasta la madre de los tomates. Y si usted va a depositar, que ya no puede hacerse así, hay otro sistema ahora. Usted tiene que justificar bien eso y ya no puede hacer nada de ningún tipo de operación. Y cómo este tipo de gente deposita todo eso en los bancos, saca todos esos títulos, si no hay un entramado que opere desde el poder ejecutivo, sin la anuencia de un presidente que se hace de la vista gorda. El más sincero de todos fue Balaguer, que se declaró sordo, ciego y mudo, y que admite que la corrupción existía en el Palacio Nacional completo, pero que se detenía en las puertas de su despacho. La corrupción se detiene en las puertas de mi despacho. O sea que todos los demás despachos estaban llenos de corrupción. Fue el más sincero de todos. Entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto este país va a seguir aguantando eso? De que este grupo de gente no lo vea uno preso y que tengan que restituir el dinero robado. Y yo escucho a Leonel Fernández hablando mucha pluma de burro. No hable demasiado, Leonel, que tú estás comprometido hasta el último de tus cabellos con la corrupción. Y un conejo no le puede decir a un burro orejudo. Y tú hiciste una alianza estratégica conveniente para ti con Luis Abinader, pero eso no te exime de que tú seas investigado. Tú puedes ser el próximo. Aunque ya Feli Bautista ganó una vez la lucha en los tribunales con tu justicia y tu gente, tu ministerio público y tus jueces, pudiera revertirse eso. Hombres como ese tienen una fortuna inexplicable. Aunque tú digas que vive de tus charlitas y que tú no tienes un chele. Eso no te lo cree nadie si no pregúntale a Ernesto Quirino Paulino qué dice él de algo que andaba por ahí. Yo veo mucha gente aquí diciendo que es seria, cuidadito, cuidadito. Si la justicia opera aquí de manera correcta, se podrían caer de altares muchos santos y terminar en el banquillo de los acusados. Y eso es lo que el pueblo clama y quiere. El pueblo no quería más que ver los presos. ¿Qué fue lo primero que le dijeron a Luis Abinader cuando ya se conoció que él ganó? ¿Qué fue lo primero? Ahí mismo, delante de todo el mundo, la gente le dijo, lo queremos preso, lo queremos preso. Y se marchó y se votó y la gente votó por eso. No se pierda en eso. Buenas noches. Que el que crea que se libró puede salir al final preso. Buenas noches, dígame. Sí, buenas. Pitágoras, eso es lo que yo vi. ¿Cuál es la diferencia ahora mismo entre el PRM y el PRM ahora mismo, ahora mismo? ¿Ok? Estos funcionarios del PRM no gasten. No votan a los chiquitos ni a ninguno funcionario para el empleo de los del PRM. Estas gente están como locos, me parece. Ellos quieren salir, salir de una vez en 2024 y volver de aquí a 20 años. Eso es lo que yo quiero y entonces con esta corrupción que está matando el país con 30 precios, con adiós Pitágoras, pero 30 precios caros y 30 precios. No hacen las, que dan callao, la boca callao como comido, como cobales. Y luego nadie me puso a 90 pesos, Pitágoras. Es un abuso. A 90 pesos. Y que una barrita de chocolate chiquitica cuente 30 pesos y 35 pesos. Que uno pueda comerse ya casi un huevo. Un huevo ya te ha costado este 5 y 10 pesos. Y para dónde, diablo, vamos ahí. Que no podamos no comprar ni pagar. Y este maldito país hundiéndose. Y este presidente callao y todos los funcionarios callao, callao. Nada más, coño, para robar. Y quedarse con los polederistas. Y los polederistas riéndose. De uno. Está bueno que este maldito país, me puse más palabras. Dure 60 años más para subir con el coño. Ese hombre dijo algo importante. Luis, que no se te vaya de las manos. Mucha gente tuya está metiendo la mano temprano, en apenas ocho meses. Pero por suerte he visto que el presidente, el que metió la pata, lo saca y lo manda a que lo sometan a la acción de la justicia. Y lo cancela inmediatamente. No le tiembra el pulso para eso. Por lo menos en eso, hay una reivindicación. Pero lo que vemos es que se repite lo mismo. Que van a robar igual. Que van a formar mafias en el poder. Que van a buscarse lo suyo. Imagínese usted, no bien llegaron cuando ya escándalos sexuales de corrupción, de manejo turbio de fondo. Y de todas esas cosas, de muchísimas empresas del Estado. Tuvo que incluso cancelar a Robián Cáceres, la ministra de la Juventud. Tuvo que destituir el de Aduana de Santiago. Faña cayó preso del Instituto Agrario Dominicano. Y una serie de escándalos que comenzaron a destaparse temprano. No. No. Gracias.